Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, Castilda, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y plasera felicitaré Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor pura te dijo, Castilda, te has de llamar Hojas, miles y flores estén enviando y adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Castilda, Castilda, mira que ya amaneció